Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en esta oportunidad en otro sector de la Plaza Gerardo Barrios, específicamente frente a la Biblioteca Nacional sobre la Cuarta Calle Poniente y muy cerca de la Avenida Cuscatlán, en donde es la calle de acceso de las más de 80 delegaciones que se darán cita en este día acá en la Plaza Gerardo Barrios para ser partícipes de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Vemos el panorama ya desde este punto. Muchas personas se han acercado a este lugar porque acá la vista es un poco más cerca de la tarima principal, como podemos ver a mis espaldas. También muchas personas ya se han acercado y comentarles que el sol ha salido un rato, se ha vuelto a esconder en este momento, pero creo que será una mañana soleada, por lo que a usted le invitamos, a usted que nos está viendo a través de laprensagrafica.com, a que traiga su paraguas o véngase con ropa fresca y cómoda, una gorrita para que pueda disfrutar de este evento cívico que en punto de las nueve tiene previsto comienzo y durará cerca de dos horas y media de acuerdo a la organización del traspaso de mando. Posteriormente, la canciller de la república se reunirá con las diferentes comitivas que han visitado en Salvador, mientras que el presidente Nayib Bukele se reunirá con todo su gabinete para hacer la respectiva juramentación y luego pasan a otras reuniones privadas. El evento en esta plaza durará dos horas y media en torno a la reunión de la asamblea legislativa en donde se hace el traspaso del mando, el discurso del presidente de la república y posteriormente el retiro. Llegamos hasta acá con este enlace desde el corazón de la capital salvadoreña, la plaza Gerardo Barrios, en donde cientos de salvadoreños venidos de diferentes partes del país se han dado cita para ser partícipes de este día histórico en El Salvador cuando asume la presidencia Nayib Bukele.